Ustedes reivindican el gobierno de Menem, igual. No hables por todos los liberales o los libertarios, porque todos no los... Bueno, mi ley, pero por ejemplo hay otros que no, que defienden... Vos sos del espacio político de mi ley. ¿Se conocían de antes? Sí, habíamos debatido un par de veces. Tatiana, Delfina, muchísimas gracias por venir. Arrancamos con un ping-pong breve. ¿Banda o cantante favorito? Guns N' Roses. Creo que Charlie. ¿Última serie que vieron o que maratonearon? Terminé el reino ayer. Serie no recuerdo, pero sí película. Vi el viaje de Chihiro el lunes. Muy buena, está buena. ¿Red social favorita? Twitter. TikTok. ¿Qué fue lo último que se compraron y cuánto gastaron, si se acuerdan? Una polera, 1.500 pesos. Una hebilla, 150 pesos. ¿Están vacunadas? Sí, con las dos dosis. No, por ahora no. Cuando tengo que viajar lo haré. ¿Qué opinan de estas últimas... Bueno, de la liberación de las restricciones que comunicó el gobierno a partir de octubre? Totalmente a favor, pero siento que son un manotazo ahogado por la crisis política que están viviendo y que la libertad no se defiende desde el gobierno ni es algo escrito. Es algo que es un valor de los humanos, de todos los argentinos, del individuo en sí y que un gobierno no tiene que autorizarte salir o no, porque eso es algo tuyo y ni el gobierno ni el Estado puede sacártelo o dártelo mediante decretos. Yo pienso con respecto al tema de la liberación de estas nuevas restricciones que es una medida claramente electoral a partir de la derrota histórica que sufrió el peronismo en esta última elección, donde perdieron 14 provincias y el país con 5 millones de votos menos. Creo que la cuestión del barbijo es una cuestión apresurada, que primero hay que tener fundamentos concretos para garantizarle una seguridad propia a la población. Y por otra parte, que el ajuste dentro del sistema sanitario y de la salud pública continúa, con lo cual es muy importante verdaderamente que haya una inversión concreta en la salud y que se garantice, digamos, que toda la población esté vacunada, que es algo que hoy no está pasando. Tatiana, dijiste que la única rebeldía podía ser o puede ser por izquierda. Bueno, quiero preguntarle a las dos si se consideran rebeldes y por eso están en política. Y también, Delfina, ¿qué pensás sobre esta frase de Tatiana? Sí, sí. Creo que hoy es un acto de rebeldía organizarse políticamente y sobre todo hacerlo para pelear por nuestro futuro, que es algo que nos arrebataron. Tatiana y yo tenemos un discurso parecido contra el sistema, pero sin embargo, no creo que la rebeldía sea de izquierda, sino que sea liberal, porque dentro de lo que es hace 100 años, un siglo, Argentina no crece y las políticas que se vienen implementando desde ese entonces vienen siendo 169.000 regulaciones estatales, 170 impuestos para la actividad privada, es decir, para el 70% de las microempresas, para el 19,1% de las pymes y para el 1% de las grandes empresas. Es decir, no se genera trabajo desde hace que yo estoy en el arenero, jugando con la palita y el baldecito. Entonces, desde ese tiempo, Argentina no crece y la salida que tenemos los jóvenes es lo mismo de siempre. Y como vos dijiste, estamos acostumbrados a que haya pobre desinflación, o sea, el 50-50, y nosotros los jóvenes, en su mayoría liberales, pero obviamente decir que la mayoría de los jóvenes o los jóvenes son de izquierda, ponen de revoluciones, me parece un argumento bastante polilogista y colectivista, cuando ya hay muchos jóvenes que se mostró en las urnas eso, y también en la calle, los jóvenes son liberales o se manifiestan a favor de estas ideas, porque claramente van contra el status quo y lo ven en sus papás, en sus abuelos, en generaciones anteriores, gente que viene sufriendo las medidas estatistas, que hicieron todos los partidos políticos, que hizo toda la casta política alrededor de todas las décadas, y por ende solo les trajo más pobreza y nosotros no queremos lo mismo para nuestro futuro. Bueno, coincidimos en que hay una tendencia antisistema dentro de la juventud. Ahora, yo no creo que todos los jóvenes sean liberales, creo que eso está por verse, y por otra parte, me extraña un poco que digas que la casta política y hagas una crítica desde ese lugar, cuando en el gobierno, en este último tiempo, sí hubo tendencias liberales, como lo fue el gobierno de Menem y de Cavallo, y que lo que garantizaron para el país fue más pobreza, desocupación y privatización en todos los sectores, a nivel salud, en la educación, entonces ya se demostró que volver con esas iniciativas liberales es volver hacia atrás, y ese no es el país que queremos ni que nos garantiza un futuro para la juventud. ¿Ustedes reivindican el gobierno de Menem? No hables por todos los liberales o los libertarios, porque todos no los... Bueno, mi ley, pero por ejemplo hay otros que no, que defienden... ¿Vos sos del espacio político de mi ley? Sí, pero hay liberales libertarios que defienden ciertas ideas y no todos pensamos en lo mismo, tenemos nuestras diferencias y eso en nuestro espacio está permitido, porque no somos colectivistas y tampoco queremos decir que se tiene que hacer o pensar desde arriba. Delfina, perdón, ¿utilizás el lenguaje inclusivo? Yo no, personalmente, pero el que quiere usarlo es libre de hacerlo, pero sin embargo me parece que en documentos oficiales, como por ejemplo son los del Estado, se debería utilizar el lenguaje formal y no el lenguaje incluso, porque son documentos desde el Estado, que se escriben desde el Estado, se dictan desde el Estado, y por ende es una imposición, aunque lo disfracen de florcitas, colorcitos, alegría, yo pienso que es una manera de imponerlo a la sociedad, y eso ya se hizo en otras dictaduras, como por ejemplo en la dictadura del 43 se prohibió usar el lunfardo, entonces, por ejemplo, si nos vienen diciendo esto, aunque lo disfracen de colores, florcitas y demás, es de una manera para disfrazarlo y querer imponértelo, pero sin embargo yo creo que aquel que quiera usarlo está en todo su derecho, mientras no me lo impongan. ¿Tatiana? Yo estoy muy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, nació de una manera muy genuina, a partir de todos los debates que se fueron dando en distintas instancias, con la lucha por el aborto, pero también con el avance, digamos, de las discusiones propias de las problemáticas que nos atraviesan a las mujeres y las diversidades en Argentina, sirvió y sirve para visibilizar a aquellas personas que no se identifican dentro de los dos géneros binarios, que predominan, con lo cual me parece muy bien porque son las identidades propias de las personas y creo que no hay ninguna política de imposición. De hecho, creo que justamente la reacción del otro lado se escandaliza tanto con el lenguaje inclusivo, pero no hace nada para incluir a esas personas. Entonces, yo creo que con respecto al tema del lenguaje inclusivo, lo que sí me parece mal es esta apropiación que hace el Estado de querer, mismo el presidente Alberto Fernández, hablando con todes, pero que no ejecuta ninguna política para poder resolver el problema que predomina hoy, que es que las personas no binarias o de la comunidad travesti trans hoy no tienen trabajo, y de hecho el problema justamente es que reina la desocupación y que tienen una esperanza de vida muy precaria. Entonces, creo que es una impostura y que es un maquillaje que el Estado lo use cuando el lenguaje inclusivo nació como una irreverencia para incomodar. Entonces, esa institucionalización creo que está mal, pero me parece muy importante que en las escuelas y en todos los lugares se entienda como algo importante para incluirlo, no como para imponerlo, sino para generar un cambio, pero también entendiendo que no va a ser lo que soluciona las problemáticas que vivimos. Qué me da cringe, y sobre todo los políticos que se meten a las redes sociales de la juventud, toda esa desesperación por el voto joven se vio mucho en esta campaña, particularmente creo que en los sectores de la política tradicional, o sea, por ejemplo, gente como Vidal entrando en TikTok, me dio bastante cringe, la verdad. A mí también me dio bastante cringe, cómo quieren adaptarse a la dinámica que tenemos los jóvenes, y encima es muy forzado y se nota, no lo disimulan, y cuando hablan de estos temas en las entrevistas para apadrinar al 20% del sector electoral, se nota mucho, y se los digo en serio, no actúen más, muéstrense cómo son, pero son políticos, no se van a mostrar cómo son, no son honestos porque son una casta y ya se acostumbraron a hacer así y a mentirles a la gente para estar en el poder, buscar poder político y estar ahí por siempre atornillados en el Estado. Entonces, a mí me parece que todo lo que implica buscar el voto joven y hablar de ciertos temas me parece muy cringe. Delfina, te voy a pedir si me podés describir en una oración a Miriam Bregman. Miriam me parece que es una colectivista, una estatista, una polilogista, que últimamente se ha dedicado a atacarnos con ningún pretexto, porque nosotros nunca la hemos insultado o atacado personalmente, sino que atacamos a sus ideas, o sea, todo el espacio del frente izquierda, los políticos en general, nos atacamos por sus ideas, por sus ideas estatistas, y las soluciones ridículas que proponen, como por ejemplo, reestimuir las horas de trabajo, salario mínimo y otras cuestiones que jamás funcionan en la economía, porque se nota que nunca estudiaron economía. Es más, si estudiaron economía no serían socialistas. Tatiana, al igual que Delfina, te pido una breve descripción de Javier Milei. Bueno, Javier Milei creo que es... Javier Milei es un facho, así, es una persona que habla de la libertad, pero para reforzar lo peor de la libertad, es decir, es una persona que integra en sus listas a defensores de genocidas, en concreto, gente que banca la dictadura y que niega el terrorismo de Estado. Nosotros no defendemos la dictadura, no defender el terrorismo guerrillero, que ocurrió en los 70, en democracia también, no significa que defendamos a la dictadura, porque defender dictaduras no está en el marco liberal, en el pensamiento liberal, porque significa ir en contra del principio libertario de la no opción. Bueno, pero tienen a Victoria Villarruel en su lista que defiende a la dictadura militar. Y digo, vos ahí estás revalorizando la teoría de los dos demonios, no es algo que digo yo, de hecho, sino que de hecho los organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron contra esto en todo el mundo. O sea, no es igual la violencia que ejerce el Estado que la violencia que puede ejercer un grupo que se organiza para enfrentar esa violencia. ¿Matar está bien o mal? ¿Qué es eso? Porque matar irá en contra de la... Bueno, vos estás a favor del aborto clandestino, entonces vamos a ese debate también. No tiene nada que ver, te estoy hablando de algo que pasó hace 40 años que ni siquiera nos debería importar porque deberíamos estar discutiendo cuestiones a futuro. No, al contrario, de hecho deberíamos tener memoria para luchar para que nunca más pase. Quedémonos en el pasado atornillados, empobrecidos como hace 40 años. Nada cambió. O sea, si seguimos así, nos vamos a tener que ir todos del país y vamos a hacer Somalía si seguimos discutiendo cuestiones que pasaron hace 40 años. Por otro lado, me parece que no defender guerrillas y demás no te hace un defensor de las dictaduras porque de ambos lados se cometieron crímenes y un crimen, ya sea del Estado o de parte de civiles, no significa que uno duela más o duela menos porque las muertes duelen igual a la gente que se le murieron familiares por bombas de guerrilleros y de terroristas. Les va a doler igual de alguien que desapareció en la dictadura. Tatiana, ¿soñás, por ejemplo, con tener casa propia? Sí, y es imposible, de hecho. O sea, hoy cualquier joven te dice que es imposible visualizar tener, poder alquilar siquiera, porque con el salario no le alcanza. Y tener una casa propia, tenés que trabajar toda la vida para eso. Incluso, realmente es muy difícil y es frustrante también pensar en eso. Y creo que somos parte de una generación que realmente está frustrada por esa situación. Pero al contrario, frente a esa frustración y a esa realidad a la que nos quieren acostumbrar, tenemos que salir a enfrentarlo porque se pone en juego también nuestro porvenir. ¿Delfina? La verdad que sí, acá concuerdo, pero esto es parte de algo que viene hace años ya. Nuestros papás, con suerte, pudieron alquilar o comprarse un departamento. Hoy en día es imposible para un joven, como vos dijiste, con un salario de 30 mil pesos, poder alquilar, pero eso es por culpa de la ley de alquileres, que se aprobó también en la legislatura capital, como en el Congreso Nacional. Y como dije previamente, hubo un aumento de los alquileres en un 100% por la ley que regulaba la oferta de las viviendas. Y por otra parte, también se va dañando, deteriorando la calidad. Eso por un lado, que se te hace imposible alquilar, tener una vivienda, un bono ambiente para vos mismo. Y por otra parte, si te querés comprar una casa, que yo lo quiero hacer, pero con estas políticas actuales, con lo que hicieron los políticos en los últimos 20, 30, 40, 50 años, tampoco voy a poder acceder. Porque si mis papás pudieron acceder con suerte, yo menos. Porque hay que tener en cuenta que un joven hoy de 20 años, con el cepo al dólar que tenemos, que es un cupo de 200 dólares, recién va a poder tener su casa propia a los 67 años. Esa es la Argentina que queremos. Cuando tenés que estar de viejo, tenés que tener una jubilación de miseria, llegar con lo justo, vivir en una casa precaria, eso queremos. Y esto viene regulado para los políticos, porque ellos viven en mansiones, viven en barrio parque, viven en recoleta, pero nosotros, los ciudadanos de pie, no tenemos la misma realidad. ¿Te irías a vivir a otro país, Tatiana? No. ¿Delfina? Como dije antes, 8 de cada 10 jóvenes se quieren ir, y el 70% de los sub-30 también se quieren ir, o pensarían su futuro, no en Argentina. Y eso, como dije antes, son políticas que se vienen dando hace años, y que se vienen repitiendo, y nosotros somos la generación que sufrió la destapada de olla. Entonces, en el sentido, aquellos que quieran irse son libres de hacerlo, no les vamos a decir quédense acá a pelearla, como sí hacen los políticos, para después quedarse enriqueciendo sus bolsillos, a costa nuestro, nosotros pagando de alquiler, salario pobre, todas esas cuestiones que van directamente para sus bolsillos, pero no en favor nuestro, que somos los que generamos riqueza. ¿Y qué opinás de lo que dijo Miley, de que el cambio climático es un invento socialista? Entonces, esa es una cuestión personal, una opinión personal leer, pero sin embargo, yo tengo una opinión de que, por ejemplo, se han predicho muchas cosas en el pasado, porque, por ejemplo, hoy la capa de ozono no iba a existir y no se cumplió. Entonces, yo estaría más atenta a lo que dice la ciencia en sí, como por ejemplo son los centros de presión en el Ártico, por ejemplo, que eso viene pasando hace años y también provocan distintas variaciones de temperatura en el ambiente y, bueno, pero en este país que solo tiene el 0,5 de emisiones de cabrón no le daría tanta prioridad sabiendo que 73% de los chicos en el conurbano son pobres. ¿Creen que podrían compartir una salida con amigos, con amigos propios, arreglar un día y ver si la tomar algo? Sí, ¿por qué no? Yo hablo con todo el mundo, puedo tener amigos peronistas, marxistas, maoístas, liberales, me llevo bien con todo el mundo porque no me importa su ideología, fin de cuentas y también la libertad de expresión que tiene uno de charlar con el otro, encuentra cosas y capaz puntos en común, se instruye, ve qué piensa su línea política, es bastante interesante. Yo no tengo problemas personales con nadie, también podría compartir una cena con un montón de gente, pero creo que hay límites, o sea, si tuiteás a favor de Videla creo que tengo un límite ahí muy fuerte. A favor de Videla nunca, siempre en contra de cualquier dictadura, Tati. bueno, no es eso tu pasado. Vamos con la pregunta final, Delfina, ¿qué pregunta te gustaría hacerle, Tatiana? Me gustaría preguntarte a vos, como representante del espacio del Frente de Izquierda, cómo llevarían a cabo la propuesta de la distribución de las horas de trabajo sabiendo que es como cortar una pizza en 16 y pretender que con eso vas a comer más y sabiendo que el Estado no es Dios y no tienen la suficiente información para saber qué puestos de trabajo pueden seguir existiendo, cuáles van a dejar de existir, entre quienes se reparten las horas, o sea, ¿cómo el Estado va a obtener toda esa información? Bueno, primero creo que para llevar a cabo esa propuesta de la repartición de las horas se tiene que reducir la jornada laboral de la mano a seis horas para poder garantizar que esas horas se repartan entre los trabajadores ocupados y desocupados para combatir la desocupación que es uno de los problemas centrales de la Argentina. Pero esto no se puede hacer sin duda alguna sin afectar la ganancia de los propios empresarios y de los capitalistas que hoy son los que quieren avanzar contra el trabajo en todos sus aspectos. O sea, hoy la campaña electoral se derechizó tanto al punto tal que desde todos los gobiernos o sea, desde Juntos por el CAME, Frente de Todos y demás hablaban de una reforma laboral que es algo que se está hablando en todo el mundo y en Latinoamérica en particular para poder avanzar sobre los derechos laborales de la población. que hoy, como decía anteriormente, afecta el trabajo informal al 60% de los jóvenes y de hecho la precarización laboral es tan alta que hay alrededor de entre un 40 y un 50% de personas que trabajan en la informalidad en el país. Por lo tanto, creo que lo importante es poder atacar finalmente esto para poder de alguna forma defender nuestro derecho al trabajo y a un trabajo en donde no, o sea, un trabajo en concreto para poder para que hoy trabajar no sea sinónimo de ser pobre, ¿no? Entonces, creo también como algo fundamental de la mano con esto de que haya un aumento emergente y ya del salario mínimo vital y móvil que sea similar a los 70.000 pesos para finalmente combatir el hambre y la desocupación, o sea, el hambre al que hoy estamos condenados a padecer. Bueno, Tatiana, ¿tu pregunta? Bien, yo quería preguntarte a vos, Delfina, si no te parece muy contradictorio pregonar las banderas de la libertad cuando dentro de la lista en la cual perteneces, hay gente que defiende abiertamente a la dictadura militar y al terrorismo de Estado. A ver, la libertad avanza en mi distrito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la única lista que defiende la libertad acá en Cava. Ninguna otra lista en ningún otro partido lo va a hacer como lo hacemos nosotros, porque nosotros queremos sacarles las cadenas de encima al trabajador, al comerciante, al emprendedor, al productor. Es decir, nosotros queremos dejar que el Estado deje de esclavizar con 69.000 regulaciones acá en Cava son 13.000 y 170 impuestos nacionales acá en Cava 27, querer dejarles de ponerle la rodilla en la cabeza, que el Estado deje de darle una mano y en realidad queremos que le saque las dos de encima, porque nosotros defendemos la libertad de todos ellos de comerciar, de transitar, de trabajar, de sacarles el peso del Estado de encima. Entonces, nosotros defendemos la libertad integral de la persona, del individuo en sí, del argentino, en mi caso, del porteño, porque si asumo voy a representarlos a ellos, porque defendemos al individuo, a la persona en sí, para que pueda despotenciar sus individualidades, sus proyectos de vida y poder tener un futuro pleno y de manera más no precaria posible como viene siendo hace los últimos 60 años. Y por otra parte, hay personas que pueden ser más o menos conservadoras, más o menos liberales, pero todos estamos de acuerdo en algo, que la casta política solo vino a empobrecernos para enriquecerse ellos y atornillarse el Estado toda su vida. Muchísimas gracias, Tatiana, Delfina, Delfina, Tatiana, gracias. 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 Gracias.